Vamos a otro tema porque hacemos contacto contigo, Rodrigo Álvarez, desde el Museo Franz Mayer. Adelante, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los saludos desde el Museo Franz Mayer. Nos encontramos aquí en la nueva sala permanente que ha abierto sus puertas al público. La sala es titulada Pintura y Grabado del Medievo al Modernismo. Esta sala en donde, como podemos ver, hay representantes, hay pinturas y grabados del arte europeo principalmente, pero también hay arte mexicano, incluido una obra temprana de Diego Rivera. Sin embargo, uno de los exponentes de esta exposición es, por ejemplo, esta que estamos viendo a cuadro, que es este Rembrandt. Es un grabado de Rembrandt, el artista barroco holandés, que con esta obra que forma parte de la colección del Museo Franz Mayer, le da mucho sentido a toda esta exposición que estamos viendo. Incluso tenemos por acá otras obras también muy importantes. Esta que estamos viendo aquí es de El Españoleto. Son todos ellos artistas europeos muy importantes y que pueden venir a ver aquí al Museo Franz Mayer. Recordemos el arte europeo, a pesar de que sí existe en México, sí se puede apreciar en México, no es tan común, precisamente otro de los exponentes que podemos ver es esta serie de grabados, principalmente el que estamos viendo en medio, que es del gran exponente de la Escuela Alemana del Renacimiento, Alberto Durero. Hay varios grabados de él para que puedan venir aquí a disfrutarlos. Esta va a ser una exposición permanente que abrió sus puertas el pasado 1 de marzo. Y bueno, pues para que vengan aquí a disfrutar todas estas obras de arte aquí en el Museo Franz Mayer. Es el reporte, regresamos con ustedes.